¡Suscríbete al canal! ¡Pita guay! ¿Vale? Armería, aquí no puedo entrar No sé si es un roguelike No sé si simplemente es un juego de acción Vamos a averiguarlo ¿Me recibes? Te habla Chunk, tu operador de confianza Me comunicaré a distancia Durante tus misiones, como siempre Podrás usar esta pantalla... ¡Está altísimo, tío! Podrás usar esta pantalla de mapa para viajar por la galaxia Y aceptar misiones Buena suerte ¡Espera! ¡Está altísimo, loco! No sé por qué No sé si son mis cascos No sé si es la configuración que tengo En los dispositivos de sonido En el OBS, pero se escucha altísimo, loco Prisión Void Centro de detención Void Rescata al comandante Bark De las garras de Void A ver qué tal ¿Se te cansa el pulgar? En el menú de oficinas hay un modo de disparo automático Eso de disparo automático me gusta Bueno, vamos a probar ¿Qué hay que hacer? Suéltame, cuéntame Me y te gusta ¡Ojito! Aquí llegamos Mission Star Esto es muy de Metal Slug Vale Disparo automático Que si no tienes que estar pulsando Pa, 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 ¿sabes? Combo de cuatro ¡Uy, va! ¡Tengo un dash! Un tercero, perfecto, dice Bark, el maestro de armas está encerrado en la prisión de plantas bajas Lo dejo en tus manos Buena suerte ¿Y eso para qué coño vale? ¿Para qué me vale hacer eso, tío? Me gusta como se destruyen las cosas Me gusta bastante Encuentro una entrada, vale Un cuadro de mandos Coño, un cuadro de mandos es este Activa el sensor ¿Qué pasa, bobo? ¿Qué pasa, bobo? Tío, ¿pueden las monedas no saltar pa ¿Cuál coño la Bernarda? ¿Me has cargado no sé qué? Vale, ha funcionado A la izquierda se está llenando como una barra ¿Lo veis? A la izquierda ¡Hostia, que sí! ¿Puedes pegar un mega salto? ¿Le acabo de matar con un grito? No sé qué hace el grito, ¿eh? ¡Hostias! Me ha dado de lleno No sé, no tengo ni idea de qué hace el grito Te lo prometo, ni idea ¿Cómo lo activo? Vale Área 03 Centro penitenciario Void No sé qué hace esto Volteretas Las volteretas dan un buen empujón hacia delante Voy a subir Ok No hacen los ataques enemigos Tanto en cuenta Incluso puedes las volteretas en el aire Oh, un arma nueva, ¿no? Vale ¿Puedo montarme? Ahí, habría estado guapo, ¿eh? Un segundo Uy, llegan refuerzos Regular Doc se prestó voluntaria para ayudarte durante la misión Todo debe necesitar un camarada Incluso Mike de Goose A ver Las aliados son personajes Que controlan el ordenador Y que te ayudan en tus misiones Cada aliado tiene sus propias habilidades Y algunas son más útiles que otras A medida que avances en el juego Podrás desbloquear más aliados Consigue los topos Pero a ver Las monedas Cógelas Mira el tiempo Arcaída Ah, vienen a mí las monedas ¿No? Parece No te lo hace falta ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No he entendido muy bien ¿Qué ha pasado? Aquí había vida, ¿no? Joder Machine Gun ¿Eso no era de Medales Lush? A ver si va a ser de los mismos creadores Modo Mighty Cuando llenes la barra Mighty Y además de atacar enemigos Podrás activar el modo Mighty En el modo Mighty Tus ataques estarán super cargados Y se animan a casi todo lo que te podría causar daño En el modo Mighty Vacía la barra Mighty A gran velocidad Aparece al poco tiempo Dispone y se ataca enemigos Para alargar su duración Vale ¿Y cómo lo activo? Ah, él es... Vale ¡Hostias! ¡Qué guapo, tú! ¿Y este cofre de oro? ¡Qué rico, papi! ¿Qué arma es esta? Machine Gun A ver si va a ser de los mismos creadores ¡Qué guapa está esta! ¿Boss? Quiero ver si hay bosses Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Me da, tontos No sé para qué es esto No sé para qué quiero hacer eso ¡Ay! ¡Que son malas! ¡Coño! Que hacen daño Las babosas estas ¡Mímeda! ¿En serio? ¡Falsísimo, loco! Las monedas supongo que es para comprar mejoras, ¿no? Mejora mi personaje Joder No puedes atravesar los enemigos con un dash ¡Está rotísimo esto, eh! El shotgun está brutal Si me agacho Si me agacho, disparo normal ¡Yuhuuu! ¡Está guapo este juego, eh! ¿Vos? ¿Cómo estamos, Gus? Por lo que he podido ver, ya está cerca de Bark El maestro de armas Explora esta zona A ver si lo encuentras Ten cuidado Dispará hacia abajo Vale, sí Vale Vaya puñetazo lo he metido en toda la boca ¡Me ha salvado! ¡Huyamos de aquí, rápido! Adiós desbloqueados, Bark Ya puedes escoger a este aliado en la armería ¡Ay! Voy con dos aliados ¡Uy! Te va dando armas ¡Qué guapo! ¿Vos? Tío, esto es Full Metal Slash ¿No será de los mismos creadores? ¿Vos? Machine Gun Mierda Es que Vale Vida, 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 vida Que alguien me deje vida ¡Hostia! No, me ha dado Que alguien me deje vida Por Dios Estoy en las últimas Mierda Voy a palmar Me han dado Es difícil el juego También porque No sueles ver De donde viene la bala ¿Sabes? Hay tanto caos en pantalla Que no sueles ver De donde viene la bala Toma, cabezazo Que sí Que te he salvado Vámonos de aquí Vale Vale Al menos ya sé Cómo es el boss Pero que ninguno Me diera vida Me cago en mi puta madre Coño Vale Luego utilizo el poder Tengo el poder Tengo el poder, ¿no? Quiero No, no, no Llego a coger eso, tío Pero ¿Cómo hago esto? El floco No puedo Con tantas cosas Madre mía La madre que me parió Qué difícil Joder Qué difícil, tío Dificilísimo el boss Esto es Metal Slush Total Y lo de In Es Metal Slush Esto es de los mismos Creadores No me jodas ¿Puedes saltar? Puedes saltar también Eh, fuera de mi camino Bobo Ah, que puedo disparar también Con el círculo En lugar de hacer un dash Metes un cañonazo Lo has conseguido Te veo en mi monitor Espera Activando el radio tractor Vale, ya está El boss ha sido jodido, eh No me jodas The Great Escape Lo que no es bloqueado Rango B Lo he hecho fatal Lo he hecho con el culo Pero El boss era complicado Llama al cuervo El maravilloso Me llamaba Su majestad Parece que un ganso Casarcompensas Ha estado causando alboroto En uno de nuestros centros De erupción Confío en que podrás solucionarlo Cuervo Confío en ti No es que me arrepientas Descuide majestad Ahora mismo me encargo Gracias por salvarme Gus La comida era horrible Ahora que estamos en la nave Puedo volver a ponerme manos A la obra con tu equipo Venga a la hermería Que mejoraré tus jueguitos A ver Presionizar tu lista de chips Tu alba secundaria Hasta elegir un aliado Para que te acompañen En tus misiones A medida que completas misiones Habrá más jueguitos Ok Tómate tu tiempo Ok Botas Sprint Tu velocidad base aumentará No hay nada más Grasnido de ganso Grasna con todas tus fuerzas No tiene efecto alguno Pero sienta bien Regular attack Un secuasco de confianza No es muy fuerte Pero siempre estará a tu lado Ingeniero maestro de armas Tiene poco talento para la lucha Pero mucha munición de metralleta Vale, ya está Progreso global 7% No debe ser muy largo Planeta Thandbag Almacén de armas Void Destruye al rey del convoy Vamos a cerrar esta misión ¿Vale? En tu móvil Pausa hay una tienda Invierte bien tus monedas En tu móvil Pausa hay una tienda A ver Ah, mira tienda Armas Ah Puedes comprar Ah Eso no me gusta Habría preferido Mil veces Que las monedas Sirvesen para mejorar A tu personaje De alguna forma No me gusta eso Tío ¿Por qué me dan Todas estas monedas? Otra tienda es asombrosa Otra tienda es asombrosa Otra tienda es el convoy de armas Si han visto ese tienda El convoy está reposando No sé qué Quita, vamos Aquí va a ser No No me queda claro Si las monedas Tengo que recogerlas O vienen a mí ¿Qué pasa, coño? No sé Queda claro que las Las monedas hay que gastarlas Porque no No se mantienen Tenía 400 y pico Y mira las Las que me quedan Ah, tiene co-op ¿Vale? El juego tiene co-op Tío Eso está muy bien Dame un arma, crack Gracias Venga ya, hombre Estaba esquivando Ay, por favor Sube Voy a aprender a comprarme algo A la tienda A ver, vamos a comprarme algo Tienda Armas Voy a comprarme la de rayos Que no la he probado Te llega un paquete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gusta mucho No me gusta mucho Esta, eh Esa sí me gusta Muchísimo La shotgun Me flipa la shotgun ¿Qué pasa? ¿Por qué el tiempo bala? ¿A cuenta de qué? ¿Ves? Otra vez No se ha cuento De que el tiempo No te creo, tío Ah, vale Estoy aquí Uf, vale Toma Puñetazo Encuentra el convoy Vale Me diréis que el juego No es full metal sludge Yo creo que es de los mismos creadores Tiene que serlo Ojo Puto canso Como bola Ir al cuero ¿Va a ser el enemigo? Como bola el cabrón, eh Toma lote Te has colado Con muy de armas Bien hecho Avanza hasta el camión Cabecilla Y destruyelo Mierda Mierda Sube Hay un tío ahí Venga Si lo hice bien, coño Vale Tengo que entrar aquí Eh, dame un arma, ¿no, tonto? Vale Desde luego parece la mejor arma, eh La Machine Gun Igual que la copeta Uf Mierda Menos mal que me he curado Uf Menos mal que me han dado vida Antes de la hostia Ojo No tengo ningún ataque con el círculo No Ruedo Cojo como impulso y poco más ¿Puedo bajarme? ¿Puedo bajarme? Nah Hasta que me lo destruyan Ahí está Ahí está Es que no sé que viene el tiempo Vale a este Otra vez Parante Pues si voy a ir mañana Let's go No puedo entrar Derrota al Meca Gusano Hostia, me sale debajo Como sé de dónde va a salir Let's go Qué guapo, tío ¿Ese era el boss? No, no No creo Este es el boss ¿Y esta pedazo de máquina? Vale, warning Este es el boss Eh, tienda Dame Shotgun, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé muy bien Qué hay que hacer Estoy recibiendo daño Pero no sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer No entiendo No entiendo Estoy recibiendo daño Pero no sé qué hay que hacer ¿Cómo esquivo? Es que ¿Cómo esquivo esto? Ah, los proyectiles esos que vienen por la izquierda Pero como los esquivo, tío ¿Y a qué tengo que darle? Ah, vale, 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 vale Dios, esto es muy difícil, eh Vida Estoy muerto Me juro entero No sé cómo Tú, esto es muy complicado, eh Vida Joder Esto es demasiado complicado Es demasiado complicado Eh, me entré en el escopeta Vale, hay que baitear el rayer Sencillo, entonces Ahí no tiene que haberme dado ¡Ay, el poder, loco! El poder, tío ¿Vale? Vale, hay otra cura aquí Joder Joder Qué complicado Los bosses son jodidos, eh Los bosses son jodidos, tío Te lo prometo, eh Hasta que te das cuenta De qué cojones hay que hacer No has mejor es la hermería A ver Morfósfera Mantenga el botón de volteretas Para votar Sobre tus enemigos Vale, pero lo dejamos aquí, chicos Esto es Mighty Goose Era un vídeo de primeras impresiones Os lo dejaré en la descripción Por si lo queréis añadir a vuestra lista de deseados Lo queréis comprar Lo que salga de la punta del nabo Ha estado bastante divertido Yo creo Me jugaré el cuello A que es de los creadores de Metal Sludge A ver De quién es este juego Blast Mode MP2 Games O simplemente se han inspirado Muy fuertemente, ¿no? Vale, no No es de los de Metal Sludge Pero se han inspirado fuertemente Me ha gustado Espero que a vosotros también Recordad que podéis apoyar el vídeo Con un like Un comentario Suscríbete Si no lo estás Vale, y te gusta el contenido Y nos vemos en el próximo episodio De lo que sea Chao No es de los 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 de